¡Hola, Yalom! Estamos en Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana, escuchando y recibiendo Kabbalah Leculam, Kabbalah para todos, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo de habla hispana. Saludamos, como hacemos todos los días lunes, al director del programa, profesor Alon Betción, y a todos quienes hacen posible Kabbalah Leculam en radio, en la producción, Daniela Ferrín, en los controles, a Yuli, y en la dirección de la radio de la Universidad, a De Andi Sanzo. Y quienes habla, Juan Simankiewicz. Profesor, muy buenas tardes, muy buenas tardes, aquí estamos retomando nuevamente Kabbalah Leculam, en un tiempo muy especial, y aquí en esto que tratamos de adaptarnos, porque la gente nos los dice, qué pasa que se pasaron al lunes y que estaban el viernes, y bueno, son las cosas así de la vida, y aquí estamos para hacer este trabajo. Bueno, estamos en un ciclo de una nueva apertura energética. Hace unos 30 días que celebramos Rosh Hashanah, el año hebreo recién se está iniciando, recién comienza, y es el tiempo propicio para comenzar a caminar por lo nuevo y lo bueno de la vida. Para ayudarnos, le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos elevarnos a un nivel espiritual en el que logremos erradicar el interés propio y la preocupación por sí mismo? Y tengo también otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer que el deseo, que lo manifestamos en diversas áreas, ahora canalizar el deseo solo en devoción al Creador? Está muy bueno. Es verdad, estamos comenzando un tiempo energético. Ya está terminando Tish, Rey, este viernes. Tenemos el nuevo Rosh Hodesh, el nuevo mes, sería el octavo mes del año, en el que ya estamos concluyendo el primer mes desde la creación del universo, y es un tiempo energético muy especial, es un tiempo de vibraciones muy lindas, es un tiempo en el que verdaderamente es una primavera, una primavera espiritual donde todo renace, donde todo resurge, donde todo comienza a germinar. Y esto está relacionado también con la vida espiritual, que también tenemos un comenzar de nuevo, que tenemos una nueva oportunidad. Los que han estado vivenciando Yom Kippur, mal llamado Día del Perdón, y que estuvieron celebrando también Rosh Hashanah, y que también estuvieron celebrando el tiempo de Sukkot, Hagat Sukkot, la fiesta de las cabañas. Bueno, ya hemos disfrutado, vivimos, hemos experimentado estos tiempos, pero continúa este tiempo energético nuevo, bueno. Y la pregunta que recién hace Juan Simankewicz es, cómo podemos hacer para lograr una elevación en medio de este mundanal ruido, en medio de esto que estamos permanentemente pensando en nosotros mismos, y que, cómo lograr desprendernos de este pensamiento, que es el pensamiento de ir hacia nosotros siempre, y quizás desvincularnos en un punto del otro. Primero tenemos que entender que la elevación es un proceso, no es un salto mágico, no es comenzar a levitar, es decir, como que nuestros pies se desprenden del suelo, no, 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 esto es un proceso. La elevación, desde la Kabbalah, hay que trabajar para eso, y este proceso está formado y que forma parte, aparte de estar formado, es parte de nuestra búsqueda genuina. Siempre y cuando tengamos una búsqueda genuina, que en este caso sea captada por la Kabbalah, y que nosotros podamos estar en esta frecuencia, en la frecuencia del conocimiento de la Kabbalah, vamos a ver que, mientras una persona, con una búsqueda genuina, ya, cuando se pone en contacto con el conocimiento de la Kabbalah, primero, si es a través de un libro, o a través de un maestro, mucho no va a entender, mucho no va a comprender, pero el solo hecho de predisponer la voluntad, ya hay un cambio, ya ese conocimiento que la persona adquiere, ya sea por un libro, o por escuchar una enseñanza, eso va y se guarda, es guardado en el espíritu, eso cala en lo más profundo, en lo más profundo del ser, y ahí comienza como una cermillita a germinar. Algunos tardan menos tiempos, algunos tardan más tiempo, es decir, hay una demora relativa, y recomiendo y sugiero que uno siempre trabaje sobre ese proceso, trabaje con esa búsqueda genuina, no simplemente logre el mote de buscador, yo soy un buscador, soy una buscadora, y se crea que es un buscador y quedó en lontaranza, o crea que es una buscadora y quedó simplemente ahí, en esa frase hecha, sino buscar de verdad. Si estuvo leyendo un libro de introducción a la Kabbalah, volver a leerlo. Es necesario leerlo una y otra vez, a medida que vaya logrando captar, a medida que vaya logrando una comprensión, o como comúnmente se dice en el saber popular, mientras vaya cayéndole las fichas, es necesario que esta persona logre y alcance esta dimensión. Es decir, volvemos de nuevo, entonces, la elevación se logra por medio de la búsqueda genuina, fusionada con el estudio del conocimiento de la literatura sagrada de la Kabbalah. Cuando nosotros logramos esto, fusionar nuestra búsqueda con el compromiso de buscar entender, por medio de un libro o por medio de un maestro, el conocimiento de la Kabbalah, esto va a llevar a que uno comience a desconectarse de lo ordinario, de lo común, de lo burdo. ¿Qué es lo ordinario? ¿Qué es lo burdo? ¿Qué es lo común? Todo lo transitorio, todo lo aparente. Este proceso de elevación comienza ahí, cuando nos enfrentamos con la toma de conciencia. ¿Qué es esto de la toma de conciencia? Que mayormente las personas creen que viven en un mundo consciente, y vivimos en un mundo inconsciente, donde todas las cosas las hacemos de memoria. Vamos a trabajar de memoria, nos levantamos de memoria, tenemos un reloj biológico de memoria, y todo esto que parece ser el mundo consciente, es el mundo inconsciente, y que está, se divide, por así decir, para que se entienda, en dos partes. Este mundo que manejamos es el Yetzir, y este Yetzir está dividido en el Yetzir Arra, y en el Yetzir Tov. El Yetzir Tov es la parte buena, la pulsión buena, y el Yetzir Arra es la pulsión negativa o mala, y que mayormente nosotros nos movemos en la pulsión negativa. ¿Por qué negativa? Porque es una pulsión egoísta, solamente queremos para nosotros, solamente queremos el disfrute propio. Si nos resta algo, el disfrute con el otro. A veces hasta los padres son egoístas con los hijos, ¿sí? Y cuando los padres son egoístas con los hijos, son los que reclaman a sus hijos, pensando que los hijos, los egoístas son los hijos. Puede que también lo sea, pero ahí vemos el espejo, entre padres e hijos, entre hijos e padres, ¿por qué? Porque están viviendo este mundo inconsciente. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto burdo, de esto común, de esto que está bajo la pulsión del ego, es porque estamos viviendo este mundo inconsciente, y necesitamos estar conectados con la realidad, y la realidad es el creador. Cuando nos conectamos con el creador, ahí es donde comenzamos este proceso de elevación, que no es de un día para el otro, sino que nos puede llevar toda la vida. Pero por lo menos para tener idea cómo estar objetivamente disfrutando y aprovechando la energía positiva de este comienzo de año. Cabalá Leculán es un proyecto de Nes Nueva Escuela Superior, Escuela de la Ciencia de la Cabalá. La pregunta que está relacionada con la primera, pero ¿cómo podemos hacer para que el deseo que lo manifestamos en diversas áreas, ahora, ¿cómo canalizar el deseo solo en devoción al Creador, al Eterno? Para los que están recién sintonizando estos shiurim, estas clases de cabalá, estas clases prácticas, esto es un conocimiento para llevarlo a la práctica. Hay una palabra que se usa mucho en el mundo de la cabalá, que es el deseo. Y esto del deseo que dice que el santo, el bendito sea, creó al hombre con una necesidad básica y la necesidad básica del deseo. Entonces, la pregunta que recién hace Juan Simán Kiewicz está en función que el hombre estaba utilizando ese deseo en diferentes aspectos. O podemos llegar a decir que el hombre estaba mal canalizando el deseo. ¿Cómo podemos hacer todo ese campo energético del deseo que lo estábamos mal encauzando? ¿Cómo podemos hacerlo para reencauzar en el verdadero sentido del deseo? Primero tenemos que comprender esto que recién terminamos de hablar, de que la mayoría de la gente vive en el mundo de la inconsciencia y que vivir en este mundo inconsciente es vivir bajo el dominio del ego. Para poder salir de este mundo de la inconsciencia, en otra palabra, tenemos que salir del ego. Es decir, ¿qué es esto de salir del ego? Lograr la liberación del ego. Cuando logramos la liberación del ego es porque ahí justamente podemos llegar a reencauzar nuestro deseo. ¿Cuándo se produce esto? Cuando comenzamos a discernir qué es lo importante, qué no es lo importante, qué es lo bueno, qué es lo malo y también discernir qué es lo neutral. Porque las personas a veces no tienen decisiones negativas o no tienen decisiones malas, o no cometen errores y que no todas las personas viven en un mundo de acierto, sino de que a veces nos encontramos en un punto neutral. Poder discernir entre lo malo, lo bueno y lo neutral, ahí es cuando comenzamos la posibilidad de reencauzar nuestro deseo y que el verdadero deseo con el que fuimos creados es con el deseo de vivir en devoción con el Creador. ¿Y cuál es esta devoción con el Creador? Adquirir fe. Disfrutar de la fe. La fe es la conexión. La fe es estar en contacto. ¿Sí? Y esto se logra por medio del conocimiento. No estoy hablando de una fe ciega. Una fe por medio del conocimiento. ¿Sí? Y esto es lo que plantea la Kabbalah. La mayoría de las religiones terminan en un punto con una fe ciega. No es lo propio. No es el consejo, no es la recomendación de la Kabbalah. Por la fe, ¿sí? La fe se logra por medio de un crecimiento y este crecimiento es por medio del conocimiento. ¿Sí? Y este deseo en el que vivimos hoy inmersos, alejados de la realidad, alejados del Creador, este deseo hoy nos está manipulando. ¿Y por qué nos manipula? Porque este deseo está en manos del ego. Entonces nosotros tenemos que liberarnos del ego, ¿sí? Y liberarnos del ego es ponernos en conexión con el Santo, con el Bendito Sea y poder recibir de esta energía que es la energía de la fe por la que vamos a poder lograr y alcanzar un buen, poderoso y positivo disfrute que es la conexión con el Santo, con el Bendito Sea. A quienes deseen comunicarse con el programa nuestros teléfonos 4200-7731, celular 11-3130-9014, email cabalaleculam.com Desperdiciando la vida en búsqueda del propósito. Una reflexión del Rabino V. Freeman que fue en respuesta a alguien que dejó de enseñar para dedicarse a determinar el sentido de la vida. La reflexión es la siguiente, una vez que hayas hallado el sentido de la vida tendrás suficiente vida para vivirla con sentido. Es mejor vivir la vida con tanto sentido como conoces e ir hallando más sentido ahora mismo en el camino. De esa manera tú saldrás ganando y a aquellos bajo tu influencia también. Estamos en esto de la influencia y del sentido de la vida que esta persona postergó algo, postergó una carrera, postergó una profesión, pero ¿a consecuencia de qué? de que justamente había encontrado la punta del ovillo del hilo. La punta del ovillo del hilo es encontrarle sentido a la vida. Cuando decimos que la vida no significa nada, algo está pasando dentro de nosotros. Bueno, siempre le dejamos a Yuli que elija la música y la verdad que es excelente esta música que alegra el alma. Pero profesor, ¿cómo define la Kabbalan? ¿Qué es el Masal? Masal, primero que es algo que todos tenemos que saber. Masal, en hebreo es suerte, pero es la traducción, en este caso al español, suerte. Pero no es así de simple. Podemos decir que la suerte tiene diferentes dimensiones. Y en este caso, el Masal está relacionado con ese dictado que viene desde lo alto. Ese dictado divino, ese dictado celestial, esa impronta en la que podemos llegar a decir que está relacionada con la predestinación. Ahora, Masal es una forma especial de la providencia divina. Es una suerte que no la podemos alterar, una suerte que no la podemos cambiar. Una suerte en la que los padres tendrían que ocuparse desde el primer momento de vida. Una suerte que hay que alimentarla. Una suerte que hay que enseñar y que, cuando digo enseñar, trabajar sobre esa suerte y educar a esa suerte. Cuando uno está enseñando a un niño en base a ese Masal, cuando uno está educando al niño en base a ese Masal, está trabajando en pro del destino, en pro de la vocación. Y esto es muy importante, porque podemos visualizar, aunque el niño sea niño, podemos ver lo que puede llegar a ser cuando esa persona sea un hombre o una mujer realizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno ha trabajado desde el Masal. Uno ha sembrado y ha cultivado la suerte de esa criatura, la suerte de esa persona, eso que es el propósito para el cual lo hizo nacer el Creador. A eso nosotros desde la Kabbalah llamamos Masal. Todos tenemos un Masal, todos tenemos una medida de Masal, todos tenemos una medida de suerte, y que lamentablemente hay personas que desconocen que tienen suerte y por eso atribuyen a que viven debajo de un cielo de mala suerte. Pero no, todos tenemos un Masal, todos nacemos bajo un Masal, y ese Masal siempre es para bien, nunca es para mal. Es lo que a nosotros nos lleva a decir Sabemos que todo es para bien. Y valga la redundancia, vuelvo a decir, es algo que no lo podemos pulsear a lo contrario. ¿Sí? Puede llegar a estar en un estado latente, hasta en un estado dormido, hasta que descubrimos que hay una suerte. Y que ese Masal tiene un cobertor, y ese cobertor es la emuná, es la fe. Ese Masal también está vestido de fe. Cuando descubrimos que nuestro Masal, nuestra suerte, está vestida de fe, y hasta en un punto somos imparables. Nos damos cuenta de que no hay algo imposible que no podamos hacer, no hay algo imposible que no podamos resolver, no hay algo imposible en el que no podamos avanzar. Todo es en función del Masal. Vuelvo para sintetizar, el Masal es el dictado divino, el dictado desde lo alto. ¿Sí? El Masal es la energía que nos ayuda a elevarnos por encima de nuestro mundo común, de nuestro mundo ordinario. Eso es el Masal. Sí, creo que ha sido un programa excelente y hemos estado disfrutando y dejo en el aire para esto que cada uno sepa que tenemos un Masal, que tenemos una suerte divina y que tenemos que trabajar sobre esto, despertarnos a esto si no nos volvemos comunes, si no nos volvemos ordinarios y que el Eterno nos ha creado no solamente diferentes, sino que también nos ha creado especiales. ¿Y qué es lo que nos hace especial? Este Masal, con la única diferencia que algunos lo descubrieron y otros están por descubrirlo. Nos despedimos así, deseándoles Shavu Atov Umevorah. Que tengan una hermosa y bendita semana. Shavu Atov para todos.